El Día de los Muertos es una fiesta de México. Empezó hace 3,000 años con las personas tradicionales de Hispanoamérica. Después de ellos, los aztecas continuaban la tradición con un festival del Día Mitacahuatl, o la Mujer de los Muertos. El festival pasaba en el mes 9 del año, pero en tiempos modernos es celebrar en noviembre. Los aztecas festejaban por todo el mes y en noviembre para celebrar la vida y la muerte. Usaban calaveras para representar a las personas que estaban viviendo y los que habían muerto. Cuando los católicos españoles llegaban en Hispanoamérica, trataban de convertir a los nativos y cambiaban su religión. Convertían muchos de los nativos, pero ellos los mantenían sus tradiciones de celebrar a los muertos. Continuaban celebrando la muerte y festejaban la vida, pero escuchaban a los católicos y sus reglas por los nativos. Hay muchas tradiciones de los Día de los Muertos. En lugares del gobierno y muchas casas en México, la gente crea altares, los decora y se convierte en ofrenda. Estas ofrendas incluyen fotos y las comidas favoritas de los que se han muerto. Hay velas, sal, incienso, fruta, pan de los muertos, papel picado, cempasúchils, flores naranja que han usado desde los aztecas, y otras decoraciones muy personales. En los cemeterios hay muchos cempasúchils y comida en todas las tumbas. Las personas que viven encuentran a otros y celebran la vida con los otros amigos, vecinos y familias. Las comidas del Día de los Muertos son para las personas que se han muerto. Pero hay calaveras de azúcar y pan de muerto que son para todos, viviendo y muerto. Las personas ponen todas las comidas en los altares y cementerios para los espíritus de las familias. El Día de los Muertos es una celebración muy interesante y lleno de mucha cultura. Hay mucho más, pero este video termina ahora. Gracias por verlo y hasta luego.